Como les contaba recién, vamos a hablar del caso Urbani. Octubre del año pasado, Santiago llegaba a su casa, era de noche, joven, estudiante, llegaba a su casa como cualquier otro joven, cuando guardaba el auto lo asaltaron. Una banda de delincuentes, algunos están detenidos, la mayoría, hay tres detenidos, hay un cuarto que es el mayor de todos, quizás el jefe de la banda que todavía está prófugo, ingresaron a la vivienda, estaba con su familia, lo terminaron asesinando. El caso conmovió al país por lo violento, por lo brutal, porque muchos que seguimos el caso, veíamos a Santiago como un chico como tantos otros en el país, que terminan siendo víctima de la inseguridad más extrema. Por estos días se está desarrollando el juicio oral contra los menores que están involucrados en el caso, por eso es bueno recordar la causa y una vez más exigir justicia, exigir justicia. Un atestigo clave en ese caso, lamentablemente un atestigo clave, que es su madre, Julia, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. Usted ha sido muy valiente. De primer momento salió a hablar, a pedir justicia, a reclamar. No sé si es valiente. En realidad salí creo que al segundo o tercer día, porque estuve totalmente shockeada. Y creo que entendí que la única forma de que pudiera lograr algo era a través de los medios. No me gusta estar en los medios por este motivo. Pero, bueno, los medios me han ayudado mucho, se ha difundido, como usted dijo, y Santiago era un chico muy querido, muy, muy querido. Entonces tuvo mucha más repercusión, a lo mejor, que en otros casos, porque muertes tenemos todos los días. Lamentablemente. O sea, tenemos dos, tres, cuatro, porque uno no mira lo del interior, pero en el interior también está pasando. Y, bueno, realmente por qué tomó la dimensión que tomó, desconozco. Lo desconozco, pero nos están siguiendo, este caso lo están siguiendo en todas partes. Sí, 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 sí. Santiago era un chico que le iba bien, que tenía un gran futuro, lo que conocemos, ¿no?, de la historia. Santiago era excelente. Era un ser espiritual. Podía llegar a tener algún problema con alguien, entonces lo obviaba. O sea, no era un chico de enfrentar, de ir a la discusión. O sea, él era amor, era músico, tenía su banda, había ganado la beca con sus compañeritas para ir a China. Que tenía el viaje previsto. Exactamente. Estaban preparando. Lo había hecho el trabajo todo en inglés con una universidad de Suiza. Iba a representar a la Argentina. Era basquetbolista. Iba a la universidad, sus notas eran nueve y diez. Estudiaba musicoterapia. Yo le decía a Santi, mirá que vas a tener que trabajar con el dolor, aunque es con gente... Sí, el que estudia ese tipo de carreras es alguien que, por sobre todas las cosas, quiere ayudar. Tenés que ser sensible. Porque tampoco se hace plata. Es una persona que quiere ayudar. Claro, yo le decía a Santi, vas a tener que convivir con enfermos terminales. Y me decías lo que yo quiero. Buen alumno, el mejor compañero, el mejor alumno, el mejor hijo. No, es incomprensible. Muy chiquito. En estos días comenzó el juicio. ¿Estuvo frente a frente a los asesinos? No, todavía no. Hasta ahora estuve en la puerta de tribunal. Yo no puedo entrar, porque hasta que no declare no puedo entrar. Entonces, bueno, el primer día hubo mucho... Bueno, se fue todo un lío porque parece que los choferes estaban de paro. Llegaron como... Los choferes de minoridad que tenían que llevar a estos menores asesinos al juicio. Así que, bueno, estuvieron como cuatro horas ahí esperando. Nadie decía nada. Bueno, terminó tardísimo. No pude entrar. Yo todo el tiempo estuve afuera con los compañeros y con los amigos. Ayer estuve también porque se suponía que iba a declarar. Estuve toda la mañana. Terminaron una y media. Problema técnico de un cuerpo del expediente, de no sé qué. No declaré tampoco. Hoy no sesionaban. Me dijeron que el lunes declaraba.